Bendito es Yahweh, ahora amados ajín, vamos a hacer una oración para empezar la administración, la parasha correspondiente a la semana, hagamos una oración todos juntos. Amados ajín, por favor tomen asiento, mi nombre es José Antonio Ramírez Rodríguez, anciano de esta congregación Goz y Paz. Bueno, estas parashot ya están filmadas, están grabadas, están en la página de internet y les invitamos a que descarguen todo el material, descarguenlo, guárdenlo, compártanlo, el tiempo se acorta y el lema de la congregación es no hacer negocio con la palabra de Dios, con la palabra de Elohim y también nos han preguntado, ¿puedo regalar el material? Sí, lo puedes regalar, compartir, lo puedes también después de Shabbat, claro, mandar a hacer discos, libros y darlos a conocer al mundo entero. ¡Aleluya! Esta parasha es la número nueve, bendito el Eterno, ya vamos avanzando con las parashot, imagínense ya van nueve semanas, el Eterno nos va bendiciendo cada día y también hagámonos una pregunta, ¿estamos creciendo en el espíritu o estamos estancados con resentimiento, con ira? O hoy el tema que nos toca para hacer el examen, ¿qué hacer cuando somos criticados o porque nos critican, nos detenemos, nos frustramos? No, al contrario, seguir adelante, crecer en el espíritu. Esta parasha se llama Bayeshev, Bayeshev significa continúo viviendo y esta parasha habla de un varón, joven, joven, que empezó a confiar en Yahweh y a pesar de muchas luchas, sufrimientos, separación de los suyos, él nunca perdió la fe, al contrario, él perseveró y llegó hasta el final. Esta parasha habla de la vida de José, hijo de Jacob. Entonces, vamos a empezar la parasha, es en Génesis 37, parasha significa una porción, una parte de la Torá, de la Biblia y esta va de Génesis 37, 1 a Génesis 40, verso 23. La vida de José y también hay un tema que se llama Mashiach ben Josef, ben Jose. ¿Por qué Mashiach es, perdón, porque José es prototipo de Mashiach, del Mesías, quien es Yahshua? Porque fue un varón fiel, que dio testimonio y nunca perdió la fe. Vamos a Génesis 37, verso 1. Y antes de iniciar la lectura, también, amados Ajín, nuestro amado Arroyo también hace una recopilación de todo esto y además, él nos enseña que la Biblia es real, son hechos reales, hechos verídicos, no es una novela, no es un cuento. Porque si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que aquí aparecen las fallas, los errores de los protagonistas, sean hombres o sean mujeres. Y esta Biblia, que nosotros estudiamos, no es un cuento, no es una novela, como hoy en día, los superhéroes no tienen errores, son perfectos, no, no es así. Aquí vemos los defectos de los personajes, pero aquí aprendemos nosotros de ellos. Porque la Biblia dice que todo fue escrito para que aprendamos, no para que critiquemos. Benito el Eterno, hoy es el tema del examen. Vamos a leer Génesis 37, yo leo el verso 1, amén, y ustedes el 2, vamos a detenernos hasta el verso 4. Yo leo el 1, ustedes el 2, amén. Dice así, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Amén, y ahí si quieres subrayar, José, 17 años, era muy joven. Llamaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes el 4, amén. Amén. Aleluya, ahí nos detenemos, si quieren también subrayar, en su vejez, en su vejez. Porque aquí nos enseñan que eran hombres, seres humanos como nosotros, no son hombres perfectos. Y nosotros debemos entender que también tenemos que seguir adelante a pesar de errores, a pesar de luchas, dificultades, porque también, si quieren anotar como un subtítulo, también aquí en esta parasha, nace una nación, la nación de Israel. Y nace con luchas, con dificultades. Recordemos que la Torah, la Biblia, es real, no es un cuento. Y todo está en el plan bendito de nuestro don, Yasua Hamashia, de principio hasta el final. Él sabe todo lo que va a suceder. Pero nos permite que nosotros nos corrijamos, porque tenemos libre albedrío, y Él quiere que nosotros caminemos como Él lo está pidiendo. Amén. Por eso está la guía, la palabra. Vamos a seguir leyendo, amados ajín. Yo sigo con el 5, usted es el 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Ustedes, amén. ¡Aleluya! Ahí se quería subrayar, y la aborrecieron aún más. El 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, y la luna, y once estrellas, se inclinaban hasta hacia mí. Ustedes, amén. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Subrayen, le tenían envidia. Bueno, aquí nos detenemos. Entonces, vamos a ver que Joseph, él fue un varón temeroso al Eterno. Joseph fue amado por su padre, y Joseph, lógicamente, él también amaba a su padre José, y lo que él menos quería, es que Jacob sufriera, de tal manera que Jacob, pues, pensara eso, que ya no quería seguir viviendo, porque él sintió un dolor muy fuerte por su hijo. Y también, vamos a pensar nosotros, como hijos, qué estamos haciendo por nuestros padres. Nosotros oramos por nuestros padres en sangre, los bendecimos donde quiera que estén, pero aquí tenemos que aprender que José amaba a su padre, demostrándole su fidelidad a Yahweh. Esa es la mejor forma de honrar a un padre y a una madre, honrando los mandamientos del Todopoderoso, porque no les vas a dar ningún problema, al contrario, los padres van a estar en paz, tendrán shalom. Aunque ellos todavía no quieran estar acá, ellos saben que tú estás haciendo lo correcto, que vas en un camino correcto hacia la vida eterna. Y quizá no te lo van a decir, no te lo van a demostrar, pero ellos saben que tú estás en el camino verdadero. Hace poco estaba yo también analizando Benito el Eterno, hace ya varios años, yo estuve en un trabajo donde ayudábamos a las personas que se lastimaban, se accidentaban y llegábamos nosotros a auxiliarlos. Y vi un caso que a mí la verdad sí me pone a pensar y reflexiono, era un joven. Ese joven recibió una herida en las piernas, una herida y no se podía mover. Un lugar donde es muy doloroso, la pelvis. Y él gritaba desesperadamente, gritaba y él decía, ayúdeme, ayúdeme. Y tenemos que esperar que llegaran las demás personas para poder auxiliarlo. Y en ese momento, amado Sahín, el varón gritaba desesperadamente, gritaba, gritaba muy feo porque era un dolor insoportable. Y de ese momento llegó su madre, llegó su madre y cuando la madre lo vio, la madre se angustió mucho y cayó pues de rodillas, muy triste. Y el joven en ese segundo se cayó y le dijo, madre, no tengas miedo, no me duele. Me quebrantó el alma, no me duele, no me duele madre, dice, ven acércate a mí. El Eterno tiene una manera, Él nos equipa a nosotros como seres humanos porque a pesar de las circunstancias, Él nos da esa fuerza, tanto física como espiritual. Porque demostramos ese amor nosotros al Padre en la tierra, que nos hará el Padre celestial, que a Él lo amemos siendo obedientes. Y si tenemos un dolor, el Eterno quiere que nosotros crezcamos con ese dolor, crezcamos con lo que estés pasando, porque Él después te va a consolar. Y les comparto esto porque así sí me quebrantó, dije, qué tremendo. Este varón, al final de cuentas, Él demostró su fuerza y le dijo, madre, no tengas miedo, no me duele, no llores, no me duele. Cuando el varón se quejaba a gritos que no soportaba el dolor. Tenemos que nosotros aprender de cada enseñanza de la vida. El Eterno a todos nosotros nos ha dado bendiciones, hemos conocido muchas situaciones, llevémosla a la práctica. El Eterno a veces nos hace recordar situaciones que hemos vivido antes. Y tenemos que entender que Yahweh, Él permite que vivamos cada momento. Él, cada segundo que vivamos, está en su plan. No es de que fue una coincidencia que yo estuve aquí o que yo estuve allá. No, el Eterno sabía perfectamente qué es lo que ibas a pasar, qué es lo que ibas a vivir. Entonces tenemos que ser fieles a nuestros padres en la tierra, como es su mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Por qué para que tus días se alarguen? El que maldiga a su padre y a su madre, que muera. Son palabras de Yahweh. Entonces honremos al padre y a la madre, guardando los estatutos, los mandamientos de Yahweh Sebao. Aleluya. Bueno, sigamos con la lectura, amados ajín. Bueno, aquí también vemos que un sadiq, un justo como fue José, no goza de verdadera tranquilidad. Igual nosotros. No se goza de una tranquilidad. Tenemos paz en el alma, sí, en el espíritu, sí, pero siempre va a haber luchas, situaciones, porque el enemigo, Yahweh le reprenda, no quiere que se conozca la verdad. Por eso habrá esas luchas. Y José perseveró. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahí. José también, vamos a ver que él huyó del peligro. Él, la esposa de Potifar, trató de seducirlo y él no lo permitió. Él huyó, él corrió y dice en Proverbios 14, 16, si gustan anotarlo, el sabio ve el peligro y huye. No dice el cobarde, el sabio. El sabio ve el peligro y huye. Vamos a seguir leyendo, amados ajín. Nos quedamos en el verso número 11. Yo leo el 12 y ustedes el 13 y así seguimos. Amén. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Ebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, repito, andando errante por el camino y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Aquí también, si gustan subrayarlo, este varón era un malaja. Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Ustedes el 17 o me. Amén. Bueno, el hombre que le dijo, ¿qué buscas? Era un malaj. Y nosotros hemos entendido que fue el malaj, el ángel Miguel, Mijael. Porque este malaj es su mensajero. Es su mensajero y es su malaj, el príncipe de los malajín, de los ángeles en los cielos. Este malaj se acercó a Joseph, porque Joseph era un, en ese momento, bueno, sigue siendo un varón pues, que su vida siga, salía de hoy para que aprendamos, pero fue un varón muy importante. Por eso, el Eterno permitió que fuera el malaj, el malaj Miguel. Entonces, también en el verso 37, verso 4, que ya leímos, dice, le aborrecían. La tradición oral judía verdadera dice esto, que las esposas de Jacob, pues entre ellas, pues había también ciertas luchas. No era fácil vivir así, no era fácil vivir así cuando Jacob amaba a Raquel. Entonces, se decía que los hijos de las sirvientas eran los hijos, los hermanos de José. De esa manera se entendía, que eran los hijos de las sirvientas. Y José era el hijo de la amada. Y eso llenaba de más celos, de más ira, de los hermanos de José. Porque ellos, al decirles eso, que eran hijos de las sirvientas, ellos se llenaban de más celos hacia su hermano. Y los hermanos de José, amados a Jín, no fueron hipócritas. Ellos fueron sinceros en lo que sentían contra su hermano. Y ellos expresaban lo que sentían, ese celo y esa envidia. Que por cierto, vamos a ver más adelante, que el Eterno aborrece la envidia. Y esa envidia trajo muchas consecuencias, al grado de que trataron de matar a su hermano José. Y después, cuando vino la reconciliación, tuvieron que pedirse perdón. Y cuando se pidieron perdón, el Eterno Yahweh hizo su obra. Es por eso que debemos de quitarnos toda envidia, todo resentimiento, toda falta de perdón. Porque recordemos que las almas quedan ligadas, si no perdonamos. Si tú no perdonas a tu hermano o a tu hermana, tu alma queda ligada a él o a ella. Eso ya se nos fue ministrado. Bueno, vamos a seguir leyendo, amados a Jín. Dice así. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Ustedes? Amén. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a la cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Ustedes? Amén. Cuando ustedes lo vieron de lejos, dijo Rubén, no lo matemos. Por qué dijo Rubén, no lo matemos, porque él sabía de Caín y Abel. Él sabía que la maldición que cayó en esos días. Él, por eso que él, de una manera, frenó a sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su Padre. ¿Ustedes? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a leer también, más adelante, que el Eterno Yahweh permitió que también José fuera, pues, reconocido. Él recibió una túnica de colores por parte de su Padre. ¿Por qué recibió la túnica de colores? Porque también representan los colores, la casa de Israel, representan los colores de piel. Y aquí estamos nosotros. Aleluya. La casa de Israel está siendo llamada, está siendo reunida, y solamente Yahweh lo puede hacer. El hombre no lo puede hacer. Un hombre no pudo haber dado la vida por nosotros, por ti y por mí. Tuvo que ser el ojín, el Dios vivo. Aleluya. Entonces, al principio decía yo, que la Torah, la Biblia, no oculta las debilidades de los personajes. ¿Por qué? Porque eran hombres, seres humanos como nosotros. Y ellos, a pesar de tener dificultades, luchas, ellos siguieron adelante. No se detuvieron. Aquí también, Jacob, si gustan anotar, tenía 108 años de edad. Jacob tenía 108 años de edad. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Y le tomaron, y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. El original dice pozo. Pozo. Y según la tradición oral judía verdadera, nos enseña que ese pozo, al estar vacío, claro, había alacranes, escorpiones, animales, mortíferos. Y también sus hermanos notaron que Joseph era escogido, porque ni un animal lo lastimó. Aleluya. Ustedes, el siguiente verso. Amén. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ustedes, Amén. Amén. Aleluya. Aquí, Judá lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Judá. También él intercedió por su hermano. Porque Judá también, él, de una manera lo decía así. ¿Qué beneficio hay en matar a nuestro hermano? ¿Qué beneficio? Si oramos a Dios todos los días. Así nosotros. ¿Qué beneficio hay en hablar de un hermano, hacer la shonjará, la lengua viperina? ¿Qué beneficio hay si guardamos Shabbat, rompimos maldiciones, hicimos liberación, adoramos a Yahweh? ¿Qué beneficio hay para difamar al hermano o a la hermana? Es una enseñanza que nos da aquí la bendita palabra de Yahweh. Si estamos adorando, si estamos orando a Yahweh en todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué difamar? Recordemos que para el eterno, el difamar es igual a asesinar, a matar. Es lo que aquí decía Judá. ¿Qué beneficio hay? Seguimos la lectura. Dice así. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y ahí te remite a Mateo 26, 14, porque a nuestro don, Yahshua, jamashía, lo vendieron por 30 piezas de plata. Recordemos que José es prototipo del Mesías, del Masías, quien es Yahweh. Ustedes el 29, amen. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? ¿Ustedes, amen? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, ustedes, amen. Entonces, Yacó rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, ustedes, amen. En el 35, dijo Yacó, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Lloró, porque él amaba a su hijo Yacó, y los medianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Bueno, la Torá sigue vigente, los mandamientos siguen hasta el día de hoy. Esta parasha se llama Valleshev, y continuó viviendo, porque Yosef, a pesar de que su padre pensaba que había muerto, Yosef continuó viviendo gracias a Yahweh. Y gracias a Yahweh, porque Yosef continuó viviendo, fue bendición para los gentiles, y no para uno, para miles. Y en esos días, no sabemos cuántas almas había en esos días, pero fue para miles de miles de miles. ¿Por qué? Gracias a Yosef, que fue ungido, él recibió bendiciones del cielo. Recibió bendiciones, y las personas que estaban en ese día en Egipto, recibieron también pan, recibieron agua. Gracias a Yahweh, y gracias a Yosef. ¿Aleluya? Entonces, la Torá, digo yo hace un momento, que sigue vigente, porque muchos dicen que la Torá ya pasó, que ya no, que estamos bajo la gracia, el cual es una mentira. Hay un tema que se llama, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Está en la página de internet, ustedes la pueden consultar, porque dice el Eterno, no tomarás el nombre de Dios en vano, del Eterno en vano. Honra a tu padre y a tu madre, seis días trabajarás, y el sábado lo descansarás. Sigue, no robarás, no asesinarás, no mentirás, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, que el chisme es igual a asesinar, lo dice la Biblia, lo dice Yahweh. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y vamos al Levítico, Amado Sahín, adelante, Levítico 19, verso 16. Vamos al Levítico 19, verso 16. Los mandamientos del Eterno siguen vigentes. Aleluya, Levítico 19, verso 16. Los mandamientos del Eterno son luz, son luz en estas tinieblas que vemos hoy en día. Si lo tienen, Amado Sahín, lo leemos todos juntos. Levítico 19, verso 16. Bueno, no atentarás, dice, yo Yahweh, es hacerle algún daño grave a alguien, atentar con la vida de alguien, es hacerle un grave daño. Y aquí también dice el Eterno, no andarás chismeando, la difamación es igual a matar. Entonces, hagámonos una pregunta, ¿qué provecho hay de que nosotros difamemos al hermano o a la hermana? Si guardamos los estatutos de Yahweh, si guardamos Shabbat, si oramos a Elohim todos los días. ¿Qué provecho hay, Amado Sahín? Ninguno. Tenemos que ser la luz que dice Yahweh. Hoy en día, las tinieblas cada vez están más grandes, porque el Eterno lo permite. Oscuridad en el mundo, ¿por qué? Porque adoran a Satanás, Yahweh les reprenda. Tinieblas por la maldad de la humanidad. Entonces, hay oscuridad, hay tinieblas en el mundo. Y la Torah es una luz, es una luz muy grande, pero en estos días es una luz muy pequeña, porque la gente no la quiere ver. Pero entre más tinieblas, esa luz se va a percibir más. Este ejemplo lo puso nuestro amado Rohe, una habitación oscura, muy oscura. Imagínatela muy grande, y hay un rayito de luz muy pequeño, la luz se percibe. Lo mismo ahora, entre más tinieblas, más oscuridad, más maldad, el Eterno Yahweh mostrará esa luz que es su palabra, y se va a percibir. Entre más tinieblas, se percibirá la luz, quien es Yahweh se va a otro. Y las personas ven esa maldad, ven la denominación donde están, y sienten en su espíritu salir de ahí, porque dice Yahweh, salir de ello, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Y las personas se enfocan y dicen, no, aquí no hay luz, aquí hay oscuridad. Voltean su mirada y perciben esa pequeña luz, que es la bendita palabra de Yahweh, la Torah. Por eso decía que la Torah sigue vigente hasta el día de hoy. Y las personas ven la Torah, ven los mandamientos, perciben la luz, se entregan a Yahweh, y aquí están. Aleluya, aquí estás, aquí estamos, gracias a Yahweh, porque nos dio su luz, su palabra, exáltale, aleluya. Bendito Yahweh se va a otro. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, amados ají, si gustan anotar, apreciaré su Torah y le daré su valor. Anótalo para ti, apreciaré su Torah y le daré su valor. Porque si le damos su valor al Eterno, no chismeamos, no mentimos, no robamos, no difamamos, guardamos el día de reposo, honramos al Padre y a la Madre, porque le estamos dando su valor a Yahweh y a su bendita palabra. Vamos una vez más a Génesis 37, en el último verso, 34. Ahí leímos que Jacob rasgó sus vestidos y guardó luto por muchos días. ¿Por qué? Porque le dolió mucho en su corazón al saber que su hijo Yosef había muerto. Pero no fue así, Yosef continuó viviendo Barashah Bayeshev. El duelo de Jacob por estar separado de su hijo fue de 22 años. El duelo de Jacob por estar separado de su hijo fue de 22 años. Y Yahshua ha dotado al hombre de un mecanismo de defensa, por el cual con el tiempo, la ausencia de un ser fallecido, deja de ser mortificante. ¿Y qué nos consuela? El bendito Espíritu Santo, el Ruach HaKodes de Yahweh, Sebaot, siempre y cuando estemos en obediencia. Si estamos en obediencia, vamos a cambiar. Si estamos en obediencia, dejaremos de hacerlo malo, solamente nos dedicaremos a hacerlo bueno. A trabajar honradamente. No sea a ti, amigo o amiga, que el Señor te diga, ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedeces? Eso va a ser muy doloroso para muchas personas. Cuando el Señor les diga, fuera de aquí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo decir? Sí, Señor, yo te obedezco, yo no robo, yo no miento, trabajo honradamente, pero guardo el domingo. El Señor te dirá, ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedeces? La Torah sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Y aquí hay una frase muy bonita, me gusta mucho, que dice nuestro amado Roe, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¿Ven? Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¡Aleluya! Bendito es su nombre. Y estamos vivos, estamos vivos en lo físico y vivos en lo espiritual. Antes estábamos muertos en lo espiritual, porque ¿dónde estaríamos ahora? Lo dije hace un momento, ¿dónde estaríamos si no hubiéramos percibido esa luz? Vimos la luz, le dimos su valor y aquí estamos. ¿Dónde estaríamos? ¿Haciendo qué? ¿Pensando qué? El Eterno quiere que nosotros perseveremos como lo hizo Joseph. A pesar de luchas, tribulaciones, él llegó hasta el final y Yahweh lo honró. Joseph sufrió mucho, Joseph estuvo encarcelado, sufrió muchas persecuciones con sus hermanos. Fue algo para él muy fuerte, porque Joseph tenía un corazón bueno. Sus hermanos también, pero Joseph era muy espiritual, igual que Jacob. Así nosotros, tenemos que ser espirituales, como nuestro padre, quien es Yahweh. Porque él nos enseñó a orar. Hay un tema también que está en la página de internet. Si Yahshua era Dios, el ojín, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba? Porque él es el maestro a seguir, él es el modelo a seguir. Nuestro padre oraba, nosotros lo mismo, tenemos que orar. Entonces, vamos a ver que Joseph, él en todo tiempo mencionaba el nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh estaba en la boca de Joseph en todo lugar, en todo momento, porque él tenía esa fe. Le dan a conocer el nombre. Ayer se lo administraba a nuestro amado Saquen Hugo, que ocultaron el nombre de Yahweh, para no mencionarlo. Pero si se oculta el nombre, ¿cómo se va a conocer al mundo? Tenemos que mencionar el nombre, no en vano, no en conversaciones vanas, sino para edificar, para enseñar. Y enseñar, decir, mira, amigo o amiga, o ah, jajod. El nombre verdadero es Yahweh, Yahshua. Porque ya lo más que ya empiezan a guardar Shabbat, y se les ministra con amor, ¿cómo se debe de mencionar el nombre verdadero? Y su nombre es Yahweh, su nombre es Yahshua Hamashiah, Yahshua el Mesías. Aleluya. Nace una nación, la nación de Israel, con luchas. Y vamos ahí a Génesis, por favor, amados Ajín. Vamos a Génesis, atrasito. Génesis 35, verso 22. Vamos a regresarnos un poco. Génesis 35, verso 22. Génesis, sí, 35, 22, dice así. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, que durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Hasta aquí nada más. Aquí vemos que Rubén, él subió al lecho de su padre. Y la consecuencia, ¿cuál fue? Perdió la primogenitura por ese pecado. En la parasha número 6, que se llama Matot, ahí habla, sí, nuestro amado Rue, más acerca de la primogenitura. Y si tú eres primogénito, escucha esa oración, ese tema, perdón, y créemelo, que tú vas a valorar tu primogenitura. Vas a valorar tu primogenitura. La nación de Israel nació entre disputas, luchas y peleas. Vamos una vez más atrás a Génesis 21. Génesis 21, verso 9 y 10. Génesis 21, 9 y 10. Aleluya. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Si lo tienen? Dice así. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, yo continúo, dice así. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces, dijo el ojín a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, acá dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque ya había problemas, ya había disputas, ya había luchas. Y muchos dicen, no, es que los patriarcas tuvieron muchas mujeres. El rey David tuvo muchas mujeres, el rey Salomón tuvo muchas mujeres. No. Hay un tema que se llama la poligamia. Y este pecado, la poligamia, trajo muchas catástrofes a nuestros padres. Por eso, vuelvo a repetir, que la Biblia es verdad. Y se ve los errores de los protagonistas, los sufrimientos que ellos pasaron. Ellos se arrepintieron de sus pecados. Y se ve también, se demuestra con la Biblia, que ellos hicieron teshuva, arrepentimiento de todo corazón. Pero trajo muchas catástrofes. Hay muchos varones. El rey David, por ejemplo, vino maldad a su casa. Se levantó su hijo, tomó su propio reino. Otro de sus hijos, violó a su hermana. El rey Salomón, hay nuevecitos. Vamos, por favor, a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Hay nuevecitos. Hay personas que, ellos apenas quieren conocer lo que nosotros ya sabemos. Bendito el Eterno, el Shabbat. ¿Y quién es el rey Salomón? ¿Quién es el rey David? No saben. Bendito es Yahweh, porque son nuevecitos. Y dice Pablo, que empezarán tomando lechita. Aleluya. Y después, alimento sólido. Primera de Reyes 11, verso 3. Es un caso muy triste del rey Salomón, pero todo está escrito para que aprendamos. Primera de Reyes 11, verso 3. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Aleluya. Ustedes lo van a leer con fuerza. Primera de Reyes 11, 3. Amén. Dice así. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y subraya, desviaron su corazón. Un corazón desviado es apartarse de Yahweh. Yo no te deseo que tu corazón se desvíe. Yo le ruego al Eterno que a mi corazón nunca se desvíe, porque el corazón debe de ser de él. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mi tesoro es Yahweh. Que tu tesoro sea Yahweh, sea Yahshua, para que tu corazón esté ahí y no permitas que se desvíe. Amén. Entonces vamos a aprender de esto. La poligamia no está permitida. El Eterno lo aborrece, lo prohíbe. Y si alguien, amigo o amiga, está saliendo del mundo, del pecado y su concupiscencia, sal de todo eso. Pídele perdón a Yahweh de todo corazón. ¿Vendrá consecuencia? Sí, vendrá consecuencia. Pero lo importante es que tú busques la sanidad de tu alma. Y cuando tú te arrepientes, el Eterno te perdona. Y el Ruach a Codes mora en ti. Y el Ruach a Codes te va a consolar para que tú sigas adelante. Solamente él nos puede dar esa fuerza. Solamente él. El hombre no. Solamente Yahweh. Amén. Ahora, seguimos, amados Ajín, con el estudio. Vamos a estudiar las similitudes de la vida de Jacob y la vida de José. Si gustan anotar, amados Ajín. El punto número uno. Sus madres. Ninguna podía tener hijos naturalmente. Tenía que ser por un milagro. Sus madres. Ninguna podía tener hijos naturalmente. Tenía que ser por un milagro. Y yo voy a leer Génesis 25, verso 21. Dice así. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer por un milagro. Ahora voy a leer Génesis 29, verso 31. Dice así. Y vio Yahweh 29, 31. Dice así. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Rubén. Bueno, aquí en el 31 dice que Raquel era estéril y lloró Jacob y nació Joseph. ¿Amén? El punto número 2 dice así. Cada madre tuvo hijos con mucha dificultad. Cada madre tuvo hijos con mucha dificultad. El punto número 3 dice así. Cada uno, Jacob y José ganó la primogenitura de una manera inusual. Cada uno, Jacob y José ganó la primogenitura de una manera inusual. Jacob, ¿recuerdas con esa U? Dijo Saúl, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me servirá la primogenitura? Y dice la Biblia que Yahweh aborreció a Esaf. ¿Amén? Y José, él ganó la primogenitura porque él era el hijo de la amada y leímos que Rubén subió al lecho de su padre y ese pecado hizo que perdiera la primogenitura. El punto cuatro, ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos fueron odiados por sus hermanos. El punto número cinco. Jacob y José se hicieron ricos gracias a Yahweh. Jacob y José se hicieron ricos. El siete, Jacob y José fueron a Egipto. Son las similitudes de la vida de Jacob y la vida de José. El siete, Jacob y José fueron a Egipto. El punto número ocho, Jacob y José fueron exaltados por Yahweh con prodigios y sueños. El punto número ocho, Jacob y José fueron exaltados por Yahweh con prodigios y sueños. El nueve, Jacob y José murieron en Egipto. Jacob y José murieron en Egipto. El diez y es el último. Los dos fueron enterrados en la tierra de Israel. Son las similitudes de la vida de Jacob y la vida de José. ¿Amén? Y la casa de Judá hoy en día dicen que José es prototipo del Mashiach y oramos por la casa de Judá, bendecimos a la casa de Judá para que ellos abran los ojos y reconozcan que Yahweh, Yahshua es el Mesías, es el Mashiach, el Mesías. Porque José era espiritual como su padre Jacob y Jacob le hizo una túnica de colores y hace un momento leímos que José fue hijo de su vejez y si gustan anotarlo, ¿por qué vejez? porque Jacob tenía mucha más sabiduría por su edad. Era de una edad avanzada y toda la sabiduría se la enseñó a José. Por eso dice que es hijo de su vejez y José significa hijo de sabiduría. Aleluya. José significa hijo de sabiduría. Las similitudes de Joseph como a Shia son estas. Yahshua fue amado por su padre como Joseph. Yahshua fue odiado por sus hermanos como Joseph. A Yahshua conspiraron para matarle como a Joseph. Yahshua fue enviado a los gentiles y José fue enviado a Egipto para que los gentiles tuvieran salvación por la sequía. Yahshua fue rechazado igual que Joseph porque dice en Juan 1 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron a nuestro don Yahshua. a los suyos vino y a los suyos y los suyos no le recibieron. Y aquí el original dice el original dice así en Juan 1 verso 11 dice a los de su propio oficio vino pero cuál es el oficio de nuestro don Yahweh muchos se preguntan cuál es el oficio y muchos dicen fue carpintero fue artesano fue esto fue el otro pero aquí se refiere a los maestros de la Torah a los de su propio oficio vino y vino a los maestros de la Torah porque Yahweh Yahshua es el maestro de maestros es el rabino de rabinos aleluya y ya él lo rechazaron otro punto sus hermanos estaban cegados y no lo reconocieron como el mesías con Joseph sus hermanos estaban cegados y no lo reconocieron en Egipto cuando él era príncipe de Egipto tenían una cegadez entonces todo nos indica amados ajín que Yahweh que Yahshua es el mesías aleluya Joseph prototipo del mesías esta es la parasha que estamos estudiando la vida de José ahora vamos por favor al salmo 23 amados ajín vamos todos para allá el salmo 23 verso 1 y 2 y hay mucho más similitudes entre José y el mesías quien es Yahweh otra similitud es que le quitaron su manto a nuestro señor Yahweh Yahshua le quitaron su manto a José le quitaron su túnica de colores su manto se la despojaron otra similitud también es que a Yahshua se le ponen en las manos de los gentiles para matarle y a José lo ponen en manos de los ismaelitas hay muchas similitudes por eso Yahweh es el mesías Yahshua es Dios es el ojín él vino a la tierra dio su vida por nosotros derramó su última gota de sangre por nosotros un hombre común y corriente no lo pudo haber hecho solamente el ojín salmo 23 si lo tienen amados ajín verso 1 y 2 lo leen todos con fuerza amen aleluya Yahweh es mi pastor nada me faltará ahora vamos a Juan vamos a Juan 10 verso 11 Juan 10 verso 11 aquí tengo separado el salmo y vamos a leer el el nuevo testamento Juan 10 verso 11 si lo tienen amados ajín dice así lo leemos todos juntos amen yo soy yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas aleluya lo vuelvo a repetir yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y en el salmo 23 dice Yahweh es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará y hay un tema también en la página de internet que se llama Yahshua es Elohim Yahshua es Dios aleluya y hay muchas más similitudes muchos más citas que son que nos enseña que Yahweh es Elohim aleluya vamos a estudiar Amado Sahin la conclusión de esta parasha esta conclusión de este estudio es Amos vamos por favor Amado Sahin al libro de Amos Amos 2 verso 6 el libro de Amos Amos 2 verso 6 y la conclusión de este estudio es que debemos aprender a no tener envidia el eterno es quien da el eterno es quien da y si nosotros envidiamos si tú envidias vas en contra de la voluntad del eterno a él le da a quien le place aquí el profeta Amos exhorta a la mala relación que hay entre los hermanos y eso no debe de haber en una congregación si nos decimos israelitas nos decimos hijos de Yahweh no debe de haber ese tipo de luchas entre hermanos disputas por envidias por celos por chismear eso no debe de ser nosotros aquí el profeta Amos está exhortando a la mala relación entre los hermanos Amos nos enseña que por la envidia la gente se ciega la gente deja de creer y se pierde por la envidia aquí Amos nos enseña algo muy importante ahorita lo vamos a leer que no importan los títulos que del hombre no importan los títulos que del hombre lo importante es hacer la voluntad de Yahweh y lo importante es que Yahweh nos reconozca aleluya ahí en Amos vamos a leer 7 verso 14 porque muchos quieren enseñar hoy en día muchos quieren enseñar pero no tienen frutos muchos quieren darse a conocer que son importantes que tienen títulos que fueron fueron a estudiar a X escuela está bien estudiar pero también muchos no todos lo hacen por envidia porque quieren ser reconocidos José tuvo una unción especial recordemos tuvo sueños tuvo prodigios y aquí Amos él en esos días la gente no creía la gente también como el día de hoy la gente dice yo soy profeta soy apóstol soy evangelista y te muestran su título pero está hecho por el hombre lo que aquí debemos de ver son los frutos dados por Yahweh Yahweh va aquí para ese siervo con dones con prodigios con señales y aquí Jonás dice así es Jonás perdón Amos 7 14 dice así entonces respondió Amos y dijo a Macías no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y recojo higos silvestres ustedes lo leen Amén Aleluya la conclusión es que nosotros seamos humildes tengamos el ministerio que tengamos los dones que el Yahweh nos haya dado son para él bendito sea su nombre pero aquí nos muestramos su humildad no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y recojo higos silvestres porque en esos días también no creían la gente estaba cegada como el día de hoy la gente tiene mucha envidia mucha contienda hoy en día y hay personas que dicen acá la congregación hablan y dicen tiene usted tiempo hablan así a los hermanos y tratamos de enseñarles lo poco que sabemos pero conforma la Torah como guardar Shabbat etcétera y dicen es que quiero debatir no 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 eso no es para nosotros el eterno Yahweh no vino a eso el eterno vino a enseñarnos su palabra y esta congregación no es la única ni la mejor pero aquí tenemos un maestro que el eterno lo puso tenemos un pastor en la tierra nuestro pastor es Yahweh que nos enseña nos exhorta y cada uno de nosotros tenemos que entender que Yahweh puso a esos siervos y si en ti hay envidia después habrá rencor después habrá odio y por último habrá una muerte y después una cegadez y no verás ya no verás y todo llegó por la envidia eso nos enseña la conclusión aplicarlo a nuestras vidas no a la lengua viperina ¿omén? ¿repitan todos? no a la lengua viperina ¿una vez más? ¿una vez más? aleluya hace unos días vino un rué de otra congregación y ese rué yo aprendo mucho de él es un pastor me instruye y él me decía allá en la congregación amados a qué pusimos no a la shonjara no a la inclinación a lo malo no a la lengua viperina no a la difamación así nosotros allá lo puso en la quejilá por ahora nosotros escribámoslos en el corazón ¿omén? recordemos primero viene la envidia después el rencor después el odio después una muerte espiritual y ya no se descierne nada y después viene el pecado y pecado y pecado y la gente su corazón se desvía de Yahweh como lo leímos hace rato el rey Salomón las mujeres hicieron que su corazón se desviara el cual fue una catástrofe que fue de que el reino fuera dividido es la consecuencia del pecado el rey Salomón se arrepintió escribió proverbios cantar de los cantares etcétera porque él mostró su auténtico arrepentimiento y también aprendemos que Yahweh bendijo a Israel cuando hubo perdón cuando hubo una reconciliación entre José y sus hermanos en Egipto en ese momento Yahweh mandó la bendición detuvo la sequía ¿omén? y vino la bendición ¿por qué? porque se terminó esa discordia esa envidia ese choque entre hermanos lo mismo nosotros que el eterno mande bendición más de la que ya tenemos y que nos perdonemos como hermanos aleluya entonces esta fue la conclusión amados de esta parasha guarden su biblia guarden sus apuntes estos temas están en la página de internet esto solamente fue un resumen un breve resumen pero nos hace bien nos sirvió no a la shonjara no a la lengua viperina amemos al prójimo amemos al hermano que provecho hay de que hablemos mal de un hermano si oramos todos los días si guardamos shabbat si adoramos al eterno que provecho hay aleluya bendito es su nombre pónganse de pie amados ajín y vamos a hacer una tefilá una oración y vamos a continuar con el sidur aleluya bendito sea Yahweh levantemos todas nuestras manos y hagamos una oración abacados Yahweh Sebaot bendito sea tu nombre Yahshua Hamashia te damos toda rabah muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra tu Torah nos hace bien la necesitamos perdona nuestras faltas nuestras torpezas nuestros errores Padre Eterno que hemos cometido últimamente ayúdanos a alejarnos de lo malo Padre Eterno te queremos seguir sirviendo abacados Yahweh Sebaot ayúdanos Abba queremos estar contigo siempre Padre Eterno a pesar de tantas tinieblas tanta maldad en el mundo tú nos has mostrado tu luz abacados y la hemos percibido y la queremos abacados llevarla por obra y de esa manera le vamos a dar el valor que tú quieres que hagamos abacados que amemos a nuestro prójimo que nos amemos unos a otros que no haya envidia que no haya resentimientos que no haya falta de perdón Padre Eterno ayúdanos abacados sabemos que nos has escuchado no porque seamos buenos sino porque tú eres bueno y te damos muchas gracias te damos toda rabá abacados por esta enseñanza y recibe la exaltación es para ti amén de amén aleluya